Creo que el punto de partida del libro y de todos los análisis políticos que se hacen desde la izquierda y también de quienes se dedican al oficio de la política, sobre todo académicos, escritores, va en el sentido de que ya en este régimen, digo de sí, que estamos atravesando una grave crisis económica, social, lítica, una crisis de inseguridad y de violencia, que estamos en un proceso de degradación progresiva, una decadencia, y que por eso, pues tenemos que pensar cómo rescatar al país, cómo lograr el renacimiento de México. El Eseo Conredo propone la vía radical, yo coincido con él, en el entendido de que la vía radical no es violencia, es organización ciudadana, participación del pueblo para la transformación del país. Entonces, nosotros estamos trabajando con ese propósito, porque la política es pensamiento y acción, y ahora la acción es fundamental, es convicción, porque las cosas ya están bastante claras, ya no hace falta teorizar mucho la mínima calidad, nos está indicando que hay que actuar, que hay que llevar a cabo acciones para la transformación de México. Nosotros estamos por la vía radical, hablamos de la necesidad de un cambio verdadero, que tiene que ver con la vía radical. se le agregó verdadero, porque ya se usaba demagógicamente lo del cambio, ya sabemos el resultado. Hablamos de una renovación tajante de la vida pública, esto lo planteaba don Daniel José Uribe, en ese ensayo extraordinario de la crisis de México, donde ya hablaba de la necesidad de una renovación tajante del país, ante el fracaso, la desviación que se estaba manifestando del régimen post-revolucionario. Él hablaba de que se necesitaba una renovación tajante de la vida pública, luego hablamos también nosotros, todo este lenguaje, todos estos conceptos, estos términos, estas palabras, nos llevan a lo mismo. Hablamos de regeneración, porque tenemos el antecedente del movimiento magonista que tanto aportó para que se llevaran a cabo cambios durante el periodo revolucionario. De modo que todo esto tiene que ver con la vía radical. Y como planteaba aquí, Lorenzo, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo? Independientemente de la forma en que nombremos la vía, el concepto que usemos para llevar a cabo la transformación del país, ¿qué es lo que se está haciendo? Yo sobre eso quiero hablar un momentito nada más, porque el licenciado tiene mucho todavía que aportar y tiene mucho interés también en exponer, en dar a conocer su autoridad. Solo decirles que después del fraude electoral, luego que los cobardes decían ser la república, por eso, hasta los mismos defraudadores, defraudentes, ya lo van a aceptar. Decidimos iniciar un trabajo de organización que desde entonces, desde hace cuatro años, consideramos fundamental porque si queremos transformar se necesita al pueblo y se necesita la organización. nosotros estamos convencidos que solo el pueblo puede salvar a la nación, que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Que el cambio que requiere el país no se va a dar de arriba hacia abajo, porque aunque ahora hay un poco más de preocupación en la mafia del poder a él esté dominante por el ambiente de seguridad y de violencia, son muy irresponsables, son muy pocos atentos a lo que le sucede y a la posibilidad de que haya un cambio de actitud en ellos. Estoy refiriendo a los 30 que mandan en este país, los que se hagan mañana no quieren cambiar nada y siguen con la misma política de saqueo, siguen manteniendo el presupuesto público como si fuese un botín, no debe ser dinero del pueblo, no cambian, no quieren cambiar las cosas. Por eso ya no hay que perder mucho tiempo no estar pensando que el cambio se va a dar por una propuesta de los de arriba porque a ellos aunque le vaya mal al pueblo aunque le vaya mal a la nación siempre les va bien ellos quieren seguir manteniendo este régimen de corrupción de opresión de injusticias aunque destruyan al país y aunque terminen de desgraciarnos a todos entonces aquí ya no hay más que el pueblo que la gente que la sociedad y por eso estamos trabajando en ese sentido en esa dirección ya tenemos organización en todo el país considero que es la más importante organización social y política que hay en el país tenemos comités municipales en todos los municipios la mayoría de los dos mil treinta y ocho municipios de régimen de partido y cuatrocientos dieciocho municipios indígenas de uso civil pero ahora estamos trabajando en la organización más abajo estamos construyendo comités territoriales en rancherías en pueblos en ejidos en colonias en barrios en comunidades sanitarios la meta es que este año lleguemos a sesenta y cinco mil comités ya llevamos hasta ahora dieciséis mil llevamos el veinticinco por ciento de lo que necesitamos se ha ido avanzando en la organización estamos distribuyendo cada mes periódico que se llama precisamente regeneración que es todo un acontecimiento porque se apuesta mucho a las vías electrónicas ustedes saben o a los medios electrónicos que el ejercicio del poder en México actualmente se lleva a cabo por el control casi absoluto de los medios de comunicación la mafia del poder domina porque tiene el control absoluto de los medios de comunicación es una dictadura la que se parece en el país en ese sentido entonces cómo informar cómo orientar cómo concientizar y cómo llevar a cabo la organización que se necesita por eso optamos por el periódico cualquiera podría decir bueno en la época de la revolución tecnológica por eso cómo recurrir a un instrumento que se usó hace 100 años por los flores való y ahora volver a romir pero ante la cerrazón ante el control monopólico de los medios ha resultado para nosotros una extraordinaria opción una alternativa estamos distribuidos 5 millones de templarios cada mes casa por casa para eso entre otras cosas sirve la organización y esto nos ha permitido mantener encendida la llama de la esperanza este año queremos convocar estamos haciendo a que los ciudadanos conscientes de la necesidad de un cambio ya los que están conscientes de que hace falta una renovación tajante de la vida pública y que no pueden participar en un comité pero quieren ayudar y nos tienen confianza pueden participar como protagonistas del cambio verdadero así estamos llamando no promotores sino protagonistas del cambio verdadero con la idea de que cada quien hace lo que le corresponde vamos a salvar al país vamos a transformar a México queremos este año llegar a cuatro millones de protagonistas del cambio verdadero que es un protagonista del cambio verdadero es una mujer es un hombre consciente que quiere participar para que logremos entre todos la transformación del país cuál es su tarea pues que convenza que sea la carga de convencer de persuadir a cinco ciudadanos más entre los familiares amigos compañeras compañeros de trabajo si tenemos cuatro millones de protagonistas del cambio cada uno compensa cinco son veinte millones de ciudadanos conscientes con eso vamos a la transformación del país se va a iniciar la transformación del país el año próximo en julio en 2012 vamos a lograr el inicio de la transformación del país y también diciendo que sería el inicio porque estoy muy consciente y eso también debe pensarse que si no hay organización ciudadana si no hay organización en la sociedad no se va a lograr nada aunque se llegue a la presidencia porque el país requiere cambios no apostamos al topardismo a que las cosas cambien para seguir igual ya sabemos traje la simulación lo que se padeció en el 2000 que muchos fueron engañados y se habló de un cambio y se continuó por lo mismo y ejemplos hay muchos basta decir que no hubo ningún cambio de política económica Fox nombró al que era subsecretario de Hacienda de Salinas como secretario de Hacienda Magir Díaz y hoy el subsecretario de Hacienda de Ingresos de Calderón es con Cunho de Carlos Salinas entonces no queremos que la simulación se atopara porque además sería engañar a la gente nosotros no queremos engañar entonces como el país solo va a salir adelante con reformas para llevar a cabo esos cambios se necesita gobernar con el pueblo se necesita tener el apoyo el respaldo de los ciudadanos ir acompañado de la gente para eso es que estamos construyendo esta organización no solo para ganar las acciones sino para gobernar y transformar hay muchas cosas aquí se plantea Lorenzo retomando el planteamiento de siempre porque él ha sido el pulsor del tema de la reforma del Estado que habla de una reforma del Estado bueno para llevar a cabo esa reforma se requiere del impulso de la gente para llevar a cabo la reforma fiscal que es urgente una reforma fiscal incluso para que se cumpla la constitución para que los impuestos se cobren de manera progresiva pague más y tiene más que lo que no sucede el acabar con los privilegios fiscales que hay se requiere del apoyo de la gente imagínense ustedes cuando se les pida a los potentados de que paguen impuestos que no pagan si no hay organización ciudadana si no hay respaldo de la gente no se logra absolutamente nada y todo sería un engaño pasaría algo como lo que está sucediendo actualmente de que Calderón está completamente atado de pies y manos ya no se sabe dónde anda qué se hizo no puede hacer absolutamente nada porque no cuentan con el respaldo de los ciudadanos hay otras reformas la democratización de los medios de comunicación que es indispensable se requiere el apoyo de la gente el poner en práctica una política de austeridad de república bajar los sueldos los altos sociales públicos los sueldos de 600 mil pesos mensuales de los ministros de la corte pues no van a querer entonces se requiere del apoyo de la gente entonces eso es lo que estamos haciendo yo les invito a participar les invito a hacer esto y qué les puedo decir ahora sí para terminar le deseamos que ustedes vayan muy breve que lo considero un político extraordinario hombre de ideas es muy raro en estos tiempos de decadencia es muy raro es un hombre político honrado político honrado y por si fuese poco es un político lleno de pasión no se cansa sigue luchando todos los días es un hombre conérdida con prestigio y con mucha voluntad de cambio muchísimas gracias governor ya estamos litor ya estamos litor girando ya estamos ya estamos goza vamos a spouses ¡Gracias!